Este es el buster que cambié de una Jeep Cherokee modelo 2015, que según repararon, pero en realidad seguía sin servir, porque cuando arrancaba el motor el pedal se mantenía en la misma posición, por lo cual no sirvió, así que me decidí a comprar uno nuevo y cambiarlo. Así que les sugiero que hagan lo mismo cuando tengan problemas con el buster, en lugar de que se los reparen mejor compren uno nuevo y cámbienlo, porque la verdad es que en ellos les va la vida.